O de los pueblos circundantes a Madrid, tiene más habilidades que Navarra entera. Y estamos en primera división con todos los sacrificios y la lucha y que estos chavales, estos jugadores y alguien de la Junta Directiva de los Reunos estarán este miércoles, ¿a qué hora? A las 7 en Marcillas. O sea, que vayáis con vuestros hijos para que disfruten. Y por mi parte nada más. Les voy a dejar porque, bueno, ha habido estas… quiero hacer una pincelada, una pincelada maravillosa y dan nuestra felicitación a la organización. Y a ese espectáculo que dieron la tamborrada, esa agrupación que se desplazó desde Donosti y vino a pasar con nosotros un día de nuestras fiestas de la juventud haciendo ese espectáculo que no habíamos visto nunca, que nos pareció precioso y que las cámaras de la televisión municipal como nos recogieron en su total, pues, actuación íntegro, tanto la parte de la mañana cuando salieron del castillo como la parte de la tarde que actuaron en la plaza. Que, por cierto, gracias a todos los amigos que, bueno, pues que me habéis… cuando me paso por ahí, ¡ay, menos mal que estaba en la tele porque hemos visto, hemos visto, no sé siquiera, hemos visto… que yo he encantado de que veáis todo y he encantado de que tengáis la telemarcilla siempre encendida porque nosotros estaremos siempre encendidos para que a ti no te falte nada, mi vida. O sea, ese reportaje, especialmente, junto con el encierro, es lo que vais a ver ahora. Pasándonos un poco, ya pasaremos para la semana que viene, pues, los temas de Semana Santa porque yo sé que las imágenes de esta juventud que terminó ayer se han de proyectar hoy y no de aquí a dos semanas. Vais a ver el encierro, vais a ver la tamborada y vais a ver el pleno extraordinario que ha sido esta mañana a la una y media, ¿no, David? Bueno, pues ahí os dejo con todo esto para que veáis, disfrutéis, seáis felices y os queráis mucho. Chao, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.